MÉXICO, NOTIMEX Guión al fuerte frente frío número 6 se extenderá este lunes desde el sur de Tamaulipas hasta Sonora, se asociará con el primer vórtice de núcleo frío de la temporada de otoño en niveles altos de la atmósfera, lo que generará tormentas muy fuertes a localmente intensas en el noreste y oriente del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Con vientos fuertes con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora desde Baja California hasta Tamaulipas. La masa de aire frío asociada, provocará un marcado descenso de temperatura en la mesa del norte, por lo que podría presentarse lluvia en gelante o caída de agua nieve en el norte de Chihuahua y Coahuila. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, también pronosticó el inicio de un evento de norte con rachas mayores a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, condición que se extenderá al norte de Veracruz durante la noche. La tormenta tropical Tara, localizada frente a las costas de Colima y Michoacán, sus bandas nubosas ocasionarán potencial para tormentas fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del territorio nacional. Mientras en su registro por regiones, el SMN pronosticó para la península de Baja California cielo mayormente nublado con lluvias dispersas en la región. Además ambiente cálido con un marcado descenso de temperatura durante la noche, y madrugada y viento de componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora en Baja California, cielo medio nublado con lluvias dispersas en Sonora. Ambiente cálido con un marcado descenso de temperatura durante la noche, y madrugada y viento de componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora en Sonora, es lo que se espera en el Pacífico Norte. En Pacífico Centro se registrará cielo nublado con tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, e intervalos de chubascos en Nayarit. A lo que se sumará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Para el Pacífico Sur se mantendrá cielo nublado, con tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Guerrero. Ambiente cálido y viento de dirección variable 20 a 35 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en zonas de tormentas. En el Golfo de México se estima cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas en Tamaulipas, muy fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Tabasco. Esto se complementará con ambiente cálido con un marcado descenso de temperatura a partir de la noche y madrugada en Tamaulipas, y evento de norte con rachas mayores a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, condición que se extenderá al norte de Veracruz. En la península de Yucatán permanecerá cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad, esperándose tormentas puntuales fuertes en Quintana Roo e intervalos de chubascos en el resto de la región. Ambiente caluroso y viento del norte, y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. En la región de la Mesa del Norte persistirá cielo nublado, con tormentas puntuales intensas en Coahuila y Nuevo León, muy fuertes en San Luis Potosí, y fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Las lluvias se acompañarán de actividad eléctrica, así como un marcado descenso de la temperatura con posibilidad de lluvia en gelante o caída de agua nieve en el norte de Chihuahua y Coahuila, además de viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. En la Mesa Central predominará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, Guanajuato y Querétaro, fuertes en Hidalgo, e intervalos de chubascos en el resto de la región, se acompañarán de actividad eléctrica. Además ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. ¡Gracias!